No podemos, porque no es la reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el Bloque Conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista. O sea, esto por la defensa, aline, aplauso. Eso no lo puedo hacer, porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma a la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político.